El día internacional de la mujer y la niña en la ciencia está Euge López, bienvenida, bióloga, neurocientífica, divulgadora, líder de la Liga de la Ciencia. De la Liga de la Ciencia en la televisión pública también. Que se ve en la televisión pública, atención, bienvenida. Bueno, no quiero, vamos a estar de cuenta que no pasó nada en lo que anteriormente teníamos parado. No, no, yo creo que hay mucha ciencia en lo que estaba haciendo. No, porque viene del pueblo científico, está trabajando, ellos trabajan en serio para ser un país mejor y nosotros estamos acá hablando de un perro que se mete pelota de tenis en la boca. Hay ciencia en todos lados. Hay ciencia aplicada en todos lados. Sí, sí, sí. Che, es importante este día en particular porque, bueno, básicamente lo que se trata es de generar conciencia ya hace cinco años, así fue designado este día por Naciones Unidas, generar conciencia decía en la importancia de la participación de la mujer en la ciencia en este país, solo el 33% del staff, digamos, que está en este ámbito es femenino, es mujer. Sí, tal cual. Lo que ocurre es que en general, por ejemplo, las estudiantas de biología o de otras carreras científicas hay mujeres, o sea, puede ser que en las becarias también sean un 60% mujeres, pero cuando te vas acercando a los puestos de mayor jerarquía, ahí se ve claramente como eso decrece y los hombres aumentan. Entonces no se entiende, es decir, ¿qué pasa? Eso es lo que se conoce como el techo de cristal, que las mujeres llega un momento de la carrera científica donde no pueden seguir ascendiendo, por ejemplo, en la carrera de investigador de CONICET que tiene varios puestos jerárquicos, va aumentando, está investigador asistente, investigador superior y también en los puestos de gestión. Si bien esto ha cambiado y por suerte hoy, por ejemplo, en el gabinete nuevo del Ministerio de Ciencia hay mujeres y son unas grosas, Carolina Vera, Ana Franchi, la presidenta del CONICET, pero eso ha costado, o sea, no, está siendo revertido, pero todavía falta mucho trabajo por hacer. Y hay que decir que con todo y todo en la Argentina estamos haciendo punta porque en el resto del mundo ese porcentaje aún, o sea, del 33% disminuye aún más, es por debajo incluso del 30%, para lo cual hay mucho trabajo por hacer. A mí me sorprendió el número realmente porque me da la sensación de que hay mucha científica trabajando. Va variando el área, o sea, no depende qué área estudies, no es lo mismo las ciencias de la computación que las ciencias biomédicas, va cambiando ese porcentaje de acuerdo al área que se estudie. Las ingenierías, los CIOs de las grandes compañías, por suerte nosotros en Argentina tenemos iniciativas para tratar de que esa brecha sea menor. A mí me gusta mucho el trabajo que hacen chicas en tecnología para que, por ejemplo, haya más chicas desde adolescentes, desde niñas que se interesen por estudiar programación, por buscar soluciones para cambiar el mundo, que tengan base en tecnológica. Y hay acciones, pero todavía en ciertas áreas queda la brecha. Es un tema que en el ámbito académico sentís que se trata, que se habla mucho, digamos, ¿qué pasa con los hombres, con los científicos? ¿Ellos también lo notan, se hacen cargo de esto? Sí, se habla mucho y en los últimos años se habla cada vez más. Ana Franchi, Silvia Kochen y otras científicas, hay una red argentina de ciencia y género, y por suerte ese tema está en boga y se habla, en particular con los hombres, con los científicos, un poco lo que se está en discusión es las tareas de cuidado, o sea, ¿qué pueden hacer los hombres para facilitarle el trabajo a las mujeres? Muchas veces las mujeres somos las que cuidamos a los hijos, a las personas enfermas, a nuestros padres, y está como establecido que eso es así y en general eso sucede y también eso tiene consecuencias en otras áreas que no son solo la ciencia y la tecnología. Absolutamente. Entonces, y también se puede estudiar, ¿no? Es como que la ciencia está buena porque es como meta, ¿no? La ciencia estudia, bueno, está este problema, identificamos esto, ¿cuáles son las raíces? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué intervenciones se pueden hacer para que esto se revierta? O sea, que la ciencia misma está tratando de buscar soluciones a esto. ¿Por dónde va la cosa en este momento? Y bueno, las acciones positivas, fomentar el gusto y el interés por la ciencia, por un lado, los juegos, animar a las... vos me preguntabas recién por la niña. Claro, yo te preguntaba, ¿por qué es el Día Internacional de la Mujer y la Niña? Fomentar los juegos de distintos, de todo tipo, no solo en niños esos que van, construyen, para ser astronautas, para armar, sino también que esos juegos estén para las niñas, para las nenas. Mirá, vos me hacías esta observación y yo no me había dado cuenta, claro, los juegos a priori de ese estilo, que pueden de alguna manera despertar una vocación luego, están pensados en general para chicos, no para chicas. Claro, sí, hay una diferencia de género que todavía persiste, detrás de una juguetería yo le compro juguetes a mis sobrinos y es como, ah, nena o nene, como si existiera realmente diferencias de intereses y eso no necesariamente es así. O si es así, estaría bien estudiarlo, o sea, se puede investigar realmente y cuál es la consecuencia de jugar a ciertas cosas para después el desarrollo y el interés. Aparte de que más mujeres se dedican a la ciencia, nos vamos a beneficiar todos y todas, o sea, realmente la mirada que puede tener... Eso, ¿no? La diversidad. La diversidad, de la diversidad nos beneficiamos todos, o sea, que realmente estaría buenísimo que haya más mujeres. Y otras medidas concretas son las licencias por maternidad, o sea, y por paternidad, que todavía en el ámbito de la ciencia, si bien es un poco más flexible, todavía está estipulado que, bueno, las madres son las que se toman la licencia, y los padres vuelven a trabajar, y también a las mujeres se les exige más para los mismos puestos de poder. Claro. Es como, es complicado. Es paradójico porque el patriarcado en ese punto termina perjudicando al hombre también, porque esta idea de que es el hombre que no puede tomarse la licencia, también de alguna manera lo separa de su vínculo con su hijo en un momento también clave, digamos. Que haya licencias para hombres es a favor también de la mujer, porque va a permitir que un hombre se pueda quedar y hacer también llevar adelante su rol de padre, que muchas veces también está interrumpido por este patriarcado que nos manda a trabajar y a cumplir con las obligaciones que nos impone el sistema. Sí, sí, seguro que se benefician tanto hombres como mujeres. Esto me decías lo de la mirada, ¿no? Es importante, seguramente las mujeres, vos se debes tener más identificado, o identificada, sí, identificada la diferencia que hay a la hora de hacer ciencia entre las mujeres y los hombres. ¿Hay algo de eso que ustedes tienen otra mirada que vos ya lo tenés identificado? Digamos, ¿por dónde pasa esa distinción? En realidad pasan porque uno tiene en cuenta quizás otras cosas. Entonces, por ejemplo, hay estudios que prueban que en equipos de trabajos más diversos, como todos tenemos backgrounds diversos, a la hora de resolver los problemas ponemos nuestra identidad, o lo que hemos vivido, a la hora de resolver eso. Entonces, si son solo hombres blancos los que resuelven un problema, van a tener esa experiencia. No pasa solo con las mujeres, pasa en general, que es un grupo minoritario en ciertos grupos, pasa con todos los grupos, o sea que realmente a la hora de resolver... El género se juega en todo momento. Claro, sí. O sea, uno no lo tiene incorporado, mucho menos como hombre, porque efectivamente esto es así. Pero tenés tus sesgos, todos tenemos sesgos. Claro, nos da la sensación que no, que estamos deconstruidos, pero la realidad es que todo el tiempo se está jugando. Che, es que, bueno, tenés el programa también que es muy importante para todo esto, ¿no? Para generar conciencia, para, bueno, despertar un poco el interés por la ciencia en los chicos y demás. Me parece muy interesante lo que ustedes vienen haciendo en la TV pública también. La verdad es que en la Liga de la Ciencia, por un lado, queremos eso, fomentar vocaciones, que todos aquellos que quieran y todas aquellas que quieran seguir una carrera científica descubran que la ciencia argentina está buenísima. Pero también algo que hacemos, y también lo hacemos en el Centro Cultural de la Ciencia, donde trabajo, es que todos disfrutemos más de la ciencia, porque está esta idea de que es para los científicos, es para algunos pocos, se hace solo en el laboratorio. O que es aburrida. O que es aburrida, pero en realidad la mirada de la ciencia de la vida, te dediques o no a la ciencia, es como disfrutar de la música sin ser músico. Digo, yo soy un queso, soy un desastre para la música y me gusta poner un recital y disfrutar. La invitación es a disfrutar de la ciencia como parte de la cultura. A que todos podamos ser más curiosos, hacer más preguntas sobre el mundo, disfrutar de la naturaleza, ver las estrellas. Todos los que hacemos la Liga de la Ciencia creemos que cuanto más conocemos algo, más podemos disfrutarlo. Y más preguntas se nos abren, o sea que es como infinito. O sea que más conoces algo, más podés disfrutarlo, más lo podés compartir, más te maravillás y más preguntas tenés sobre eso que estás investigando. O sea que no es solo, creo que muchos de los que hacemos ciencia, no es solo que nos interesa, es el descubrimiento, que obviamente tiene un montón de implicancias para mejorar la sociedad si tomamos decisiones basadas en ciencia y evidencia. Pero también es bonito, también es estéticamente lindo, es algo para compartir, es para conocer más el mundo y para maravillarnos con eso. ¿En algún momento no ves la vida con tu mirada de científica? ¿Hay algún momento? Realmente, pues yo tengo la idea que en general, bueno, el ingeniero ve todo a través de ese tamiz, este sesgo del que hablabas, y que el científico es científico, ¿viste? Y bueno, también esa mirada es, no sé si es fría, pero bueno, como los datos, ¿no? A mí dame los datos y es con eso que voy por la vida. Me da risa porque siempre hablo de esto con mis amigos y con mis amigas y para mí es todo lo contrario, ¿no? Es como que está esta idea de que, bueno, sí, obvio que el mundo es como es y no como nos gustaría que sea y eso a veces es difícil. Es como uno querría que haya otras conexiones o que pasaran o me vivo peleando con mis amigos que creen en la astrología y yo no. Y entonces está como que vos le estás sacando mística a las cosas, vos arruinás y para mí es todo lo contrario. Hay tantas conexiones reales y hay tanto maravilla en la naturaleza tal como es y es tan lindo encontrar esos patrones que sí están. Obviamente que es difícil porque hay un montón de otros patrones que como estamos medio que condicionados para ver patrones, a veces vemos patrones donde no los hay. Entonces es lógico que a veces veamos conexiones entre los planetas, las estrellas, la personalidad. Pero para mí es como que digo, bueno, está bien, si el que quiere creer que crea, pero hay tanto real que es maravilloso. O sea que sí, te van a encarar en un boliche y no arranquen con el horóscopo. No arranquen nunca con el horóscopo porque no es por ahí. Pueden arrancar por el tema de la publicidad. ¿Está blanqueado esto? Está blanqueado. Está blanqueado. Para usted, señora, señor, que quizás la conoce a Euge, si se dice de la Liga de la Ciencia, también la puede recordar por esto, mirá. ¡Mamá, papá! Decile que no lo puedo atender, que te diga vos. Dice que me diga también. Decirle que se confirmó la comida con los japoneses en casa mañana. Dice que va a traer comida japonesa mañana a casa. Pero si estoy cocinando para mañana, ¿no teníamos una cena? ¿No teníamos una cena? Sí, la confirmaron hoy. Dice que es hoy. Hoy. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cuántos van a hacer? Creo que llegamos a ocho. Dice que llegan a las ocho. ¿Qué? ¿A las ocho? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero por qué? Dice que qué hace. Quiero lo mejor, como siempre. Dice que a todos le pongan mucha gema. Decile que voy a llegar, pero cuando venga, lo mato. No, nada, papá, que te mando un beso. Es espectacular. Es ella, es ella, es la niña que ha crecido. Espectacular. Ana, está acá. Decile que no lo puedo obtener. Qué hit, qué hit. Y fue, era muy, ahora que lo veo, era como que había que deconstruirla. Habría que hacer la versión nueva, ¿no? Bueno, bueno. Atención, atención publicistas. Yo la tiré, digo, ahí como más, quizás la misma idea de confundir mensajes de WhatsApp, pero un poco más empoderada ahí la situación, un poco más balanceada. Euge, mil gracias y felicitaciones por todo tu labor. Muchas gracias. ¿Te gusta el chocolate? Sí, me encanta.